Buenas noches, noctámbulos. Conan investiga el paradero de Emilio. Apaga la luz. Toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Invicto, de Robert Jordan. Capítulo 4 Conan entró en el séptimo mesón con paso firme, pese a la gran cantidad de vino y cerveza que había ingerido. El gran número de mozas repantiguadas en la oscura y lóbrega estancia, cubiertas de maquillaje y de anillos y brazaletes, desarregladas casualmente sus sedas, le indicó que había un burdel en el piso superior del bajo edificio de piedra. Entre las largas mesas y otras más pequeñas, de caballete, hollando agolpados al suelo de pizarra, los marineros se codeaban con los oficiales de los gremios. Dispersos por la estancia estaban otros cuya lánguido porte y aceitoso mostacho les señalaban como hombres de elevada cuna, así como sus túnicas de seda bordadas en oro y en plata. Sus finos dedos se tomaban con las rameras las mismas libertades que las manos encallecidas de los marineros. El simerio se repantiguó a su vez en uno de los asientos de la taberna y puso dos monedas de cobre sobre la mesa. Vino, pidió. El tabernero le trajo una jarra de tos calosa, llena a rebosar de la bebida de avinagrado olor, y recogió las monedas. Era un hombre nervudo y de rostro serpentino, ojos suspicaces de pesados párpados y boca alargada y firme. No respondería fácilmente a sus preguntas. Otro cliente le llamó, y el tabernero se alejó, al tiempo que se enjugaba las manos con el mugriento telantal, que le cubría las piernas larguiruchas. Conan tomó un trago de su jarra e hizo un visaje de irritación. El vino estaba aguado y tan avinagrado como su olor. Al echar una ojeada por la taberna, una moza de partido de extraño atavío le llamó la atención. Pulcra y de bellas curvas, se había subido a una mesilla de caballete y bailaba para una docena de marineros, que trataban de emanosearla y proferían roncos gritos, y le sopaban con las manos sus largas piernas. Nada le cubría los pechos untados de aceite, y no llevaba otro atuendo que una única faja de seda, no más ancha que la mano de un hombre, y un cinto estrecho y dorado que caía holgadamente sobre las redondeces de sus caderas, y le cubría hasta los tobillos por delante y por detrás. La razón de su extrañeza era que un opaco velo le cubría desde los ojos oscuros y ardientes hasta el mentón. Las hermanas de la calle pueden pintarse mucho el rostro, pero nunca lo cubren, pues pocos hombres descubrirán de buen grato que el rostro de su adquisición no fuera tan bello como esperaban. Pero no solamente aquella mujer iba velada, vio otras tres ataviadas de la misma guisa. Conan tiró de la manga de la túnica al tabernero cuando éste volvió a pasar. Nunca había visto rameras velatas, es que cubren las marcas de la sifilis. Hace poco que llegaste a Grappur, ¿verdad? dijo el hombre, y una leve sonrisa floró a sus delgados labios. No hace mucho, pero ¿qué pasa con estas mujeres? Se rumorea, dijo el otro con afectada sonrisa de satisfacción, que algunas mujeres de elevada alcurnia, aburridas de sus hombres que han perdido vigor, se divierten ratozando como rameras ordinarias, y llevan los velos para que esos mismos maridos, que frecuentan los burteles tan a menudo como los demás hombres, no las reconozcan. Ya te digo que es un rumor, pero ¿qué hombre deja pasar la oportunidad de montar a la mujer de un noble por tan solo una moneda de plata? No lo creo, dijo Conan con un rasoplito. Abrió una muerte en cuanto uno de esos nobles descubriera que la moza de partido, por la que había pagado, es su propia mujer. No, no, son los otros los que apretujan en torno a ellas, pero no los nobles. ¿Cómo quieres que un hombre se arriesgue a pasar por la vergüenza de descubrir que su mujer se vente? Conan vio que lo que le decía era cierto. Alrededor de cada una de aquellas mujeres se apiñaban marineros y estibadores y comerciantes, pero los nobles las ignoraban, y preferían mirar a otro lado sin dar muestras de percatarse de su presencia. Prueba con una, decía incitándole al hombre de Serpentina Fass. Por una sola moneda de plata, podrás comprobar tú mismo si mueves su cuerpo debajo del tuyo, como una noble. Conan bebió un largo trago, como pensándoselo. Si hubiera querido divertirse, habría preferido el placer que podía procurarle una honesta ramera que el que le daría a una aristócrata que se fingía tal. El tabernero no se adornaba con las vagatelas propias de los alcahuetes, ni sorbía por las narices el aroma de una jarrita de hierbas olorosas, ni llevaba encima las joyas de tres rameras juntas. Pero sin duda se quedaba con una parte del dinero que se ganaba sobre las esterillas de los pisos superiores. Hablaría con más libertad si veía en Conan a un posible cliente. El cimerio dejó la jarra sobre la mesa. Tengo que pensarlo, dijo riendo entre dientes, al tiempo que miraba de soslayo a una muchacha que tenía cerca. Esta era una verdadera hija de las esterillas y llevaba una peluca teñida de color naranja y el rostro tan cubierto como las nalgas, que no cesaban en su meneo. Pero resulta que estoy buscando un amigo que tenía que encontrarse conmigo. Tengo entendido que suele frecuentar este lugar en hora temprana. El tabernero se apartó medio paso y la voz se le enfrió notablemente. Mira enterrador, si está aquí lo verás y si no. Se encogió de hombros y se volvió para marcharse. Pero Conan le siguió y lo agarró del brazo, con una sonrisa que quería parecer amistosa. No lo veo, pero es necesario que lo encuentre. Le llaman Emilio el Corintio. Al hombre que me dijera dónde encontrarlo le pagaría el precio por noche de una de estas zorras. Si Charac había acertado y siempre acertaba, Conan debía encontrar a Emilio y de poco le servían las indicaciones que le habían ido dando hasta entonces. El rostro del tabernero se parecía cada vez más al de una serpiente, pero parpadeó al oír el nombre de Emilio. Pocos hombres tienen que pagar por conocer al paradero de tu amigo. Quizá este sujeto, Emilio, dices que se llama, no sea amigo tuyo. Quizá no quiera verte. Azra, echa de aquí a este necio de ojos claros. Puedo demostrarte que le conozco. Una enorme mano aferró las anchas espaldas del cimedio y una voz gutural masculló. Sal fuera. Conan se volvió para mirar con frialdad la ancha mano y sus nudillos hundidos y llenos de cicatrices. Su mirada gélida y azul recorrió un brazo velludo, tan grueso como lo son las piernas de la mayoría de hombres. Y siguió hasta más arriba. Al llegar a la cabeza y los hombros vio que aquel Azra era más alto que el propio Conan, y más corpulento sin traza de grasas. Pese a las cicatrices de sus manos, ninguna marca tenía en el rostro de anchas narices. Conan pensó que pocos hombres debían de serlo bastante altos como para herirle allí. Trató de seguir hablando con ponderación. Poca información se encuentra peleando. Busca un hombre conocido de este pellejudo. No es que quiera problemas. Ahora suéltame y... Como única respuesta, el gigante tiró del hombro de Conan. Con un suspiro, el simerio dejó que el otro le diera la vuelta, pero la sonrisa se borró del rostro de Azra, en cuanto el puño de Conan le golpeó en el costado, y se oyó el sonoro crujido de las costillas que se astillaban. Algunos de los que allí estaban bebiendo gritaron y se apartaron, tambaleándose, de los dos gigantes. El otro puño del bárbaro golpeó al más alto, y volvió a sentir que destrozaba costillas. Rugiendo, Azra agarró con sus dos enormes manos la cabeza del simerio, y levantó a Conan del suelo, oprimiéndole como para aplastar el cráneo que sujetaba, pero la lobuna luz de la batalla iluminó los ojos del bárbaro. Este logró hacer pasar los brazos por entre los de Azra, y aferró a su vez la cabeza del otro hombre, con una mano encima de ésta y otra debajo del pesado mentón. Lentamente le dio la vuelta, y lentamente el cuello del toro del otro cedió. Jadeante, Azra le soltó de pronto, pero aún así logró agarrarse el pecho de Conan para no caer. Haciendo fuerzas con ambas manos, trató de quebrar el espinazo del simerio. La sonrisa de Conan habría bastado para helarle a uno la sangre. En el tiempo que tarda en caer los últimos tres granos de arena de un reloj, lo sabía bien, habría podido romperle el cuello a Azra, pero un asesinato habría cerrado la boca del tabernero como una mordaza. Inesperadamente soltó al otro. Azra se echó a reír creyendo que había vencido. Conan levantó las manos y luego golpeó, con ambas palmas abiertas, las orejas del gigante. Azra gritó y retrocedió dando traspiés, soltando al simerio para cubrirse con ambas manos los oídos sangrantes. Conan le siguió, acabando de destrozar con sus enormes puños las costillas que ella había roto, y propinando luego un tercer trompazo al corazón del corpulento sujeto. Azra tenía los ojos vidriosos y las rodillas le flaqueaban, pero no iba a caer. Conan le golpeó de nuevo, la nariz hasta entonces intacta empezó a chorrear sangre, y Azra se volvió lentamente, y fue a caer sobre una mesa que se hizo astillas bajo su peso. Postrado se movió como para levantarse, y luego se quedó quieto. Una multitud se congregó en torno al caído entre murmullos, dos hombres lo agarraron por los tobillos, y se llevaron a rastras al enorme peso, razoncando. Más de una de las rameras miró a Conan con la cipia, al tiempo que se lamían los labios y añadían contoneos a sus andares, y lo propio hacían los que llevaban al rostro velado. Él las ignoró y volvió con el tabernero, para seguir con el asunto que traía entre manos. El posadero de serpentino rostro la miraba desde detrás del mostrador, con expresión casi tan aturdida como la de Azra. El mazo que empleaba para taponer los barriles colgaba olvidado de su mano. Conan le arrancó de los débiles dedos del pesado martillo, y lo sostuvo entre los ojos de aquel hombre, palpándolo primero por la mitad de su grueso manco. Los músculos de sus brazos y hombros se tensaron y abultaron. Se oyó un sordo crujido, y Conan dejó caer sobre el mostrador las dos mitades. El tabernero se lamió los talgados labios, mirando fijamente a Conan como maravillado. Nunca había visto un hombre al que Azra no pudiera partir en dos con las manos desnudas, dijo lentamente, pero ni siquiera él habría podido. Bajó la mirada hacia el mazo roto y tragó saliva. Buscas trabajo. El que tenía ese saco de carne que se están llevando a rastras ha quedado vacante. Una moneda de plata por día, más un cuarto, bebida, bebida y la ramera que tú elijas, siempre y cuando no la haya requerido un cliente. Me llamo Manilic, ¿y tú? No me dedico a echar borrachos, dijo Conan resueltamente. Ahora dime lo que sepas de Emilio. Manilic dudó, y luego rió nerviosamente. Quizá lo conozcas, tú ya ves que tengo cuidado con lo que digo. Si uno habla cuando no debe, acaba por perder la lengua. La mía ni la muevo. Pues muévela ahora, habla de Emilio. Pero si ese es el problema forastero. O algo sé de Emilio. Se apresuró a decir cuando vio que Conan cerraba el puño sobre el mostrador. Pero muy poco. Y no le he visto desde hace tres días. Tres días, murmuró Conan abatido. Había encontrado ya muchos que conocían a Emilio, pero ninguno había visto al corintio durante los últimos tres días. Esa idiota fanfarrón debe de estar mirándose en el espejo, o revolcándose con la fogosa de su Davinia. Masculló. Davinia, dijo Manilic sorprendido. Si la conoces a ella, quizá también conozcas de verdad. Se interrumpió con una risa nerviosa, ante la gélida mirada de Conan. ¿Qué sabes tú de Davinia, Manilic? El posadero se estremeció. Tan silenciosamente había formulado al otro la pregunta. ¿A qué le pareció el silencio de la tumba? Quizá él de su tumba, si no se daba prisa en responder. Las palabras salieron de su boca como el agua de la fuente. Es la amante del general Mundara Khan, y una mujer peligrosa para gente de la ralea de Emilio, no solo por ser quien es el que la mantiene, sino por su propia ambición. Se dice que las queridas tienen cuerpo, pero no nombre. Y sin embargo, el nombre de esa Davinia es conocido. Hace menos de dos años apareció en Agrapur, de la mano de un mercader de marfiles, procedente de Pung. El mercader se marchó y ella se quedó, en la casa de un mercader de gemas menor. Desde entonces ha logrado ir cambiando de manos con gran habilidad. Primero pasó a las de un mercader de alfombras moderadamente rico, y ahora a las de Mundara Khan, un primo del propio rey Yildiz, que sería príncipe de no haber nacido de una concubina. El torrente de palabras empezó a refrenarse y luego se detuvo. La codicia y el miedo se enfrentaban en el mismo rostro de Manilic, y contraía los labios, dolido por tener que dar lo que, en otra situación, habría vendido. Conan rió con desprecio y mintió. Es que solo sabes decirme lo que se cuenta por todas las esquinas. Pues vaya, si oído que hasta las rameras mientras hacen la calle, apuestan sobre si el próximo lecho agraciado por Davinia, será el del propio rey Yildiz. Estaba buscando una manera de disipar la duda que todavía arrugaba el entrecejo del tabernero. Luego, siguió diciendo, me contarás que, ¿cómo elige a sus amos solo para mejorar su situación? Tiene que arriesgarse a abandonar la cama del dueño para disfrutar de placeres propios. ¿De qué otra manera podía explicárselo de Emilio y de esa daminia resuelta a mejorar su estatus? Manilic parpadió. No tenía ni idea de lo que supiera tanta gente. Si es así, los hay que querrán reclamarle el dinero que les debe antes de que Mundaracán le haga castrar y despellejar. Más le conviene tener el oro del que se jacta porque, en caso contrario, no vivirá para sufrir la clemencia del general. Habló de oro, ¿verdad? Le insistió Conan. Sí. Los pesados párpados del posadero se abrieron desmesuradamente. ¿Quieres decir que mentía? Había dicho que en cuatro o cinco días el oro le resbalaría de las manos. Si de verdad eres amigo del corintio, prevenle contra un tal Narces, un samorio. Se le ha terminado la paciencia con las excusas de Emilio y maneja de tal manera el cuchillo que tu amigo habrá de llorar por no haber muerto. A Narces le gusta dar ejemplo para otros que pudieran no pagarle lo que le deben. Dile, sin embargo, que no comente con nadie que le he puesto sobre aviso. No quiero que el samorio venga por mí antes de que Emilio acabe con él. Se lo diré, respondió Conan secamente. Manilic se lamía los delgados labios y parecía encarnar la avaricia. En cuanto pudiera, el tabranero le mandaría un mensajero a un tal Narces, tanto si sobrevivía Narces como si lo hacía Emilio. Manilic diría que su advertencia había inclinado la balanza, pero Conan no quería causarle más problemas al ladrón corintio. Por lo que yo sé, es verdad que recibirá ese oro, tal como él dice. El posadero se encogió de hombros. Si tú lo dices te creo, extranjero. Pero su voz aparecía totalmente falta de convicción. Conan se fue con una sonrisa de ironía, pero al salir se detuvo y se quedó allí, recostado en la puerta. El sol crepuscular iluminaba los tejados cual la esfera sanguinolienta. Momentos después, una camarera esbelta y morena salió a toda brisa de la posada, envuelta en una burda capa de lana marrón. El simerio agarró a la muchacha por el brazo y la atrajo hacia sí. La moza le miró boquiabierta y le miró con ojos desorbitados y oscuros. Esa tía quien Manilic ha mandado a ver a Ananses, dijo él. Ella sirvió como para arretarle, aunque no le llegaba a Conan más arriba del pecho, y le miró con inquina. No te diré nada, suéltame. Tras soltarla, Conan la medio empujó a la calle. Vete pues, eres la primera que conozco que va corriendo a que le rebanen el gaznete. La muchacha vaciló, se frotaba el brazo y miraba de soslayo a los carretones que rodaban con estruendo sobre el empedrado. Los marineros y comerciantes se agolpaban entre los vehículos de altas ruedas. Con una carrerilla, la muchacha habría podido desaparecer entre ellos, pero en cambio dijo. ¿Por qué iba a hacerme daño a Anarses? En mi vida he tenido una moneda de cobre que pudiera apostar en sus mesas. La gente de mi condición jamás entra por su puerta. ¿Quieres decir que no sabes nada? Dijo Conan con incredulidad. Esto cambia las cosas. Que no sabía el qué, ¿qué es lo que pasa? He oído que Manilic decía que le mandaba a una muchacha a Anarses para qué, dijo y dejó la frase a la mitad, al tiempo que meñaba la cabeza. No, de nada servirá. Más te vale no saberlo. De todos modos, no podrías escapar. La joven rió temblorosa. Estás tratando de asustarme. Yo solo iba a decirle a Anarses que Manilic tiene que comunicarle algo. ¿Qué has oído tú? Conan cayó arrugando el entrecejo como sumido en sus pensamientos, hasta que la muchacha se le acercó y le tocó el brazo con su mano temblorosa. Tienes que decírmelo, por favor. De nada te serviría, dijo Conan afectando reluctancia. Darcec va a encontrarte y no importa hasta dónde huyas. Mis padres tienen una granja lejos de la ciudad. No sería capaz de encontrarme allí. Habla. Darcec ha estado vendiendo muchachas jóvenes al culto de la condenación para sus sacrificios, dijo él mintiendo y se inventó algún detalle. Te atarán a un altar y tras cortarte la garganta llenarán un cáliz con su sangre y luego... No. La muchacha retrocedió tambaleándose y se cubrió la boca con la mano. El rostro se le puso verdoso como si hubiera caído víctima de alguna dolencia. En mi vida había oído que el culto de la condenación realizará tales sacrificios. Además, el empleo de personas libres desde su nacimiento para los sacrificios estaba herado por la ley. Y cómo va a saberlo nadie una vez estés convenientemente muerta y tu cadáver haya sido arrojado al mar. Conan se encogió de hombros. Pero si no me crees, ve con un arces. Quizá él te lo explique de camino hacia la fortaleza del culto. ¿Qué puedo hacer? Dijo ella gimiendo al tiempo que echaba a andar precipitadamente. Ora a un lado, ora hacia el otro. No tengo dinero, no tengo nada aparte de lo que llevo encima. ¿Cómo voy a llegar hasta la granja de mis padres? Con un suspiro, Conan se sacó un puñado de monedas de cobre de la bolsa. Emilio se las reembolsaría si no quería tener problemas. Toma, muchacha, con esto podrás llegar hasta allí. Gracias. Casi lloriqueaba. La joven le quitó las monedas de la mano que le tendía y se fue corriendo. Ni siquiera me ha dado un beso de gratitud, pensó Conan malhumorado, al verle desaparecer por la abarrotada calle. Pero si había suerte, Manilic tardaría por lo menos un día en saber que sus planes le habían salido mal. Tenía un día para buscar a Emilio, sin que tuviera que procurarle la posibilidad de hallarlo muerto. La historia que había inventado para la muchacha había resultado todavía más convincente de lo que esperaba. Sonriendo satisfecho, se alejó por la calle. Entre las sombras del incipiente crepúsculo, no llegó a ver a un hombre de cráneo afeitado y azafranado ropaje. Debía la entrada de un callejón. Cabe la posada de la que acababa de salir, que le observaba con interés. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias.